¡Hola chicos! Bienvenidos a la segunda temporada de Negruna. ¡Hola! Volvimos, 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 volvimos y como siempre en este podcast me acompañan Negruras. Ahí están. ¡Hola chicas! ¡Mira cuánta belleza en este podcast el día de hoy! Para hacer homenaje a esto que están viendo, hoy vamos a hablar de modelos negras. Pues sí, estas bellezas que están aquí son modelos. ¿Cómo estás Gaby? Mariosca, Mariana. ¡Hola! ¡Hola chicas! Gracias por venir. Y vamos a hablar hoy del mundo del modelaje, las mujeres negras en el mundo del modelaje. Todo lo que quieran saber por lo que se pasa, por lo que no, si es fácil o si es no, lo van a saber acá. Bueno chicas, ¿cómo están? Entremos en materia rápidamente. Mira, yo creo que se vende mucho que las mujeres negras es muy fácil entrar en el mundo del modelaje. Como que somos negras y listo, eres modelo. Sí, sí. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que no, primeramente no es cierto y es como que también te quita un poco todo el trabajo que tú has hecho para conseguir lo que tienes. Te lo quita un poco, como que te quita el reconocimiento de saber de que nosotros somos modelos, pero esto es un trabajo como cualquier otro y requiere esfuerzo. No es que somos modelos porque sí. Claro, no porque eres negra y que listo. Sí, ya con eso tú, no, no, no. Devoraste. Exacto. Devoramos, pero no. Y tú eres negra modelo de la maternidad, listo. Gabi, ¿es tan fácil así se te dio que tú llegaste al casting y ya listo, eres negra, mi amor, modelo? No, para nada, para nada. Ni en moda, ni en publicidad. Fueron muchos, muchos años de ir a castings y ser rebotada para todos lados, mandar agencias y tampoco quedar. Es algo que, o sea, se cree que porque hay varios perfiles acá en la Argentina, por lo menos, de mujeres negras trabajando en moda. Todas las mujeres negras que están acá trabajan en moda, ¿no? No, hay mujeres negras en todos los oficios. Exacto. Y se le quita un poco de valor también a eso. Hay muchas modelos, hay muchas actrices, pero hay que darle reconocimiento también porque cuesta. María Ángel, tú llegaste así divina y dices, listo, te vieron en la calle, te moré en modelo, chao, firmaba aquí, Calvin Klein, todo. No, ¿es así tan sencillo? En mi caso, la verdad es que fue un poco sin buscarlo, pero es cierto que no es absolutamente nada fácil. Y es muy fácil llegar al punto de que no es fácil ser modelo y negra porque nosotras siempre hemos estado fuera de lo que son los cánones de belleza. Eso tiene que ver mucho también con el lugar, ¿no? Nosotras somos, en mi caso, yo soy dominicana. Y en República Dominicana, si te pones a ver todo lo que son modelos, actrices, cantantes, presentadoras, y todo lo que esté asociado, obviamente, a la feminidad y a la belleza, que a los hombres no se les exige, son todas mujeres blancas o blanco-mestizas. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! No me digas eso, de verdad. No me digas. En serio. Sí. Y en este país, hasta hace unos 7, 8 años, pasaba lo mismo. O sea, yo vivo aquí desde que tengo 10 años más o menos. Y crecí donde nunca en la vida había una persona negra, en absolutamente nada. Ni siquiera en la publicidad, por ejemplo, donde se interpretan roles sociales que son mucho más comunes, por así decirlo, que no están asociados directamente a la belleza. Entonces, no existía ninguna persona negra en los medios. ¿Hasta hace 10 años? Sí. Bueno. Tranquilamente. Claro, porque si tú ves en la publicidad, como dijo María Ángel, en papeles cotidianos como la maestra, la mamá, acá en Argentina, y en muchos de nuestros países, y en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, no existimos. No. O sea, no hay una mamá negra que lleve a su hijo a la escuela, no hay una abuela negra. O sea, es muy difícil encontrar esto en publicidad. Ahora, ¿de dónde vino esa creencia de que las mujeres negras somos todas Naomi Campbell? ¿De dónde? De la exotización, claramente. Obviamente. Totalmente. Claro. Porque, sumando a lo que dice Gaby, nosotras nunca tenemos el título de bella realmente. Ni siquiera Naomi Campbell se lo han dado, que es la única, las pocas referentes que tenemos. Siempre es la exótica o el token. Vamos a ponerla ahí por el tema de la... Total. Porque quiero algo más salvaje, porque quiero algo exótico, algo... El salvaje es... Sí. O las personas que juegan a la inclusión, que juegan a ser inclusivos y realmente no lo son. Entonces, te ponen una sola modelo. Fíjense que muchas agencias de modelaje no tienen varios modelos negros. Tienen uno. Para cubrir la cuota de diversidad. Ahí te das cuenta que realmente es una mentira en muchos casos. Ahora, hábleme de esto de estar de moda nosotras o las personas negras. Y ahora las agencias están como que, eres negro, ven. Pero es por eso. No es que, no se sabe si... Porque, gente, no es que somos negros y somos modelos. O sea, no. Me explico. No es que tú... Para ser modelo también hace falta un talento. Hace falta saber expresarse delante de una cámara. Hace falta saber caminar. No porque seamos negros. Pero veo esto que está pasando mucho. De que agarra a cualquier negro y ponle una ropa y ponlo en la cámara. O sea, como que se está perdiendo también eso de que formémonos. Si no, ponlo en la cámara. Porque únicamente por ser negros, por cubrir una cuota y porque están de moda. ¿Les ha pasado eso? De que como que, no le importa, no hables. ¿Para qué? Como que no le importa. Ponte detrás de la blanquita y ya. Como para que cubramos esa cuota. ¿Qué tanto pasa? Yo no sé si entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué tanto pasa de que ahora? ¿Ustedes cuánto tiempo tienen en el modelaje? Tienen un montón. Un montón. Sí. Ahora han visto muchos más chicos o chicas negras dentro del modelaje. Pero quizás ni siquiera tienen la experiencia. Si no, mira, me consiguieron en la calle y el director mío que me pusiera ahí, únicamente porque soy negro. Yo creo que no está mal. No está mal. ¿Sabes por qué? Porque eso se da mucho en este ámbito del modelaje. Yo creo que uno aprende haciendo. Ok. Yo fui de las que me formé. Yo me formé en el modelaje. Me formé en pasarela y un montón más de cosas de fotografía. Pero creo que no es necesario para ser modelo formarte. Es necesario trabajar y hacer las cosas realmente bien. Por eso que tú quieres conseguir investigar, estudiar. Porque en esto también se estudia. Pero yo creo que está bien que nos animemos. La gente que quiere hacer esto, que se anime a hacerlo. Y listo. Uno aprende haciendo. Ok. Uno aprende pensando. Y hay mucho curro en los cursos. Entonces hay muchos cursos que te dicen, bueno, tenés que pagar tanto. Y te enseñan. Pero yo creo que más en el hacer es que uno crece. En toda profesión. Y más en esto que tiene que ver más con la expresión de uno. Porque el modelaje es expresión. Sí. Con los años uno va también creando un callo que te... Vos te parás frente a una cámara y sabés cómo trabajar. Sabés cómo ahorrarle tiempo a tu cliente. Sabés de qué manera ser mucho más versátil. Creo que son cosas que se aprenden solo trabajando, como dice Mari. Y no está mal. Realmente no está mal. Si alguien comienza a trabajar desde la nada, sin haber estudiado, ido a alguna academia, lo que fuera. Está bueno que la gente también se anime. La gente negra también. Claro. Porque es un trabajo también que, qué sé yo, nos da como una visibilidad distinta a la que en muchos países se tiene de la gente negra. Hablemos de los cuerpos, chicas. De nuestros cuerpos como mujeres negras. En el modelaje. ¿Cómo es esa relación? Y creo que cada una tiene su experiencia de la relación de su cuerpo como mujeres negras siendo modelo. ¿Encajamos ahí? ¿Realmente encajamos o no? En realidad hay un avance en todo lo que es el modelaje a nivel mundial, desde que empezó el movimiento del body positive, o sea, una mirada más positiva sobre el cuerpo, en donde se empezaron a incluir todo tipo de diversidades, no solamente étnicos raciales, sino de talla, de altura, de peso. Y lo que sí pasa con las modelos negras es que nosotras tenemos mucha más presión en cuanto al cuerpo que, por ejemplo, una modelo blanca. Porque, muy básico, es como más de dos disidencias. No, no puede ser. O sea, para trabajar en la meca dura de la moda en este país no puede ser negra y gorda. Total. Entonces no podés tener dos diversidades. Ah, o sea, una. Sí. No me es una sola, no me es una sola. No, no podés acaparar. Es exactamente. Entonces, todas las agencias, por ejemplo, las que quieran trabajar como... Hay dos maneras para los que no saben de trabajar en el modelaje, que es por agencia, es una especie de representante que consigue o se contacta con el cliente y te consigue el trabajo. Y te muestra un catálogo de personas que tienen el perfil para ver qué quieres. Y después freelance, que es básicamente no tener un intermediario entre el cliente, la marca que quiere contratarte, y tú mismo. Entonces tú haces tus negociaciones. Bueno, las agencias en este país no tienen modelos, por ejemplo, negras y gordas. No existen. Entonces a mí en un momento cuando entré en una de las mejores o la mejor agencia de acá, me dijeron eso. Me dijeron, mira, la verdad es que vos tenés un cuerpo que se llamaría como estándar o normativo, porque tenés unas medidas que son muy parecidas a las del resto. Ok. Nosotros te decimos algo así como, si quieres trabajar mucho vas a tener que adaptarte a lo que sería una talla flaca, que es como bajar de peso. Porque la gente, lo poco que conoce de modelaje lo conoce, por ejemplo, una Naomi Campbell. Claro. Entonces es, también eso pasa con las modelos negras que sean bajitas. Para entrar a una agencia, porque es como, no puede ser negras. Claro, es un montón hablar en estos términos, porque estamos hablando de humanos y de personas. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente es así. Se manejan así. Se manejan así. Es lo que una recibe también en la cara. Sí, se lo dicen totalmente. En el caso de Gaby. Sí. Porque Gaby también es modelo. Sí. Y no es la típica modelo que nos han vendido todo el tiempo de esta flaca, no sé qué más. Más, acá, bueno, yo he modelado en algunas cosas, y es como que si tú tienes cinco kilitos más, así que, no, tú eres curvy. Total. Sí. O si te pasas siete, eres plus size. O sea, como que nuestros cuerpos, eso te pregunta que si nuestros cuerpos están adecuados para el modelaje de esta era. ¿Cómo lo has resuelto tú, Gaby? Mira, yo cuando arranqué a modelar, esto fue cuando tenía 16 años, creo. Ah, muy chiquita. Sí. Tenía ese cuerpo normativo que se pretende de un modelo, medidas chiquitas, etc. Pero, ¿qué sucede? Un cuerpo adulto jamás va a tener ese tamaño. O sea, uno después crece, tus hormonas cambian. Lo que pasa a todas las mujeres. Lo que le pasa a todas las mujeres del mundo, sean negras, blancas, asiáticas, uno no puede sostener un cuerpo débil en pos de seguir trabajando y estar enfermo y estar mal. A mí me sucedió que estuve manteniendo un bajo peso un montón de tiempo para estar trabajando con una agencia, para competir, para ir a Europa y demás. Pero en un momento te enferma tanto el cuerpo como la cabeza que no podés. No lo podés sostener. En un momento yo dije, bueno, me encanta mi trabajo, me encanta la gente que conozco, los lugares que conozco. ¿Pero? Pero es o mi trabajo o mi vida, básicamente. O tu salud mental también. Total. Porque eso juega mucho en el tema del modelaje. Yo generalmente siempre me he mantenido en un peso estándar, pero hasta a mí me han dicho que he tenido que bajar de peso. Obvio. O las piernas. Yo soy una persona que ya tengo un cuerpo bastante fitness, en cierto sentido, y mis piernas están marcadas porque siempre estuvieron marcadas de venena. Y una vez una agencia para ir a la India me dijo que tenía que bajar las piernas porque tenía muchas piernas. ¿Cómo bajar las piernas? Yo no sé. Yo no lo sé. Me lipo en mi casa. No, lo sé. No, no, no. ¿Cómo bajar las piernas? Es un montón. Esas cosas pasan. Hay también un tema de que la gente blanca acá no comprende la anatomía de las mujeres negras. ¡Ay, buen punto! No podemos vernos como una chica que nació en Italia, chicos, perdón. Claro, no somos esa característica. No somos así. Bueno, perdón. Y justo con ese mismo tema es la hipersexualización dentro de... Ahí va. Dentro de eso ahí va. Es como un círculo. Y hay una... Gracias por adelantar. Hay una dicotomía en este tema que es... Y acá particularmente, porque esto estoy segurísima que tiene sus matices y es muy diferente en cada territorio, obviamente. Pero en Argentina está muy asociado un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo estético. Sí con lo estético. Por ejemplo, una mujer fina, que está... Obviamente es un tema, un término súper clasista. Una mujer fina tiene que ser sí o sí una mujer blanca. Y toda flaca y de clase media alta, por los gustos. Pero todo lo que se acerca a eso es lo más fino. Entonces, si vos no sos fina, sos sexy o estas dos cosas más vedette. Ajá, eso. Entonces, las mujeres, no todas, no vamos a generar, pero muchas de las mujeres negras tienen cuerpos voluptuosos, naturalmente. Entonces, o te encajan en este lado o tienes que estar flaca, esquelética para ser fina y a lo Naomi o vamos a ponerte en todo lo que son trabajos o con una imagen más salvaje, sexy, porque vos sos... Bueno, después les vamos a dar los Instagram de las chicas para que las sigan y vean su trabajo como modelos. Y eso quería hablar de la certificación. ¿Te ha pasado de que tú llegas a trabajar como todo el mundo, como las otras modelos y al colocarte la prenda que te den, es como que, ah, wow, pero sos un... Es una cosa como que, calma, vengo a trabajar como todo el mundo. O sea, como que la gente dice, ay, pues te estás diciendo cosas bonitas. No, es como que se exceden y decir como que, ah, eso te queda, porque tu color, porque no sé qué más, es como, ¿te has sentido incómoda en esa parte? Sí, y también siempre te quieren poner lo más raro, hacerte lo más raro en la cara. Es como, ay, no, porque a ella le va a quedar hermoso eso. Y te agarran y te arruinan el... A mí, te hacen cada cosa. Sí. Entonces, nosotros somos siempre como el conejillo de, vamos a inventar con ella. A probar. Vamos a probar, porque a ella, a las negras le queda todo bien. Sí, porque mira esa piel. Sí, esa piel divina que tienes. Y a veces, no. O sea, gente, sí tenemos una piel divina, un color hermoso, pero no significa que todos los estrafalarios que tú te imagines, señores productores y de moda y todo, todos los estrafalarios que te imagines en tu cabeza nos queda bien. O sea, no somos un mariquí. Yo creo que hay mucho desconocimiento también. Ay, no, hablemos de maquillaje. No, que hay mucho desconocimiento. No, que hay mucho desconocimiento. No, que hay mucho desconocimiento. O sea, hay mucho desconocimiento. Obviamente, volvemos, ¿no? En Argentina, la mayoría, por ejemplo, el 80%... Sí, en toda parte del mundo, porque muchas veces, por gracias a TikTok... Vemos modelos de estabilidad. Estabilizados, claro, de mujeres y modelos de todas partes del mundo que se quejan de lo mismo. Claro, la mayoría del staff de moda son blancos. Arrancamos. Hablamos ahí. Tipo, todos mis trabajos que llevo hoy, el 9, el 8, el 100% son toda gente blanca. Y la gran mayoría de los trabajos que yo hice, la primera vez que trabajaban con una modelo negra, era en mi caso, era yo. Era con tu cosa. Entonces, primero, aparte de eso, no tienen referentes negros. Porque yo en un momento dije, para, hay algo acá que... Digo, no, no siguen a ninguna modelo, a ninguna actriz negra de otros países para ver qué le queda, qué no. Entonces, el desconocimiento total de una persona a la cual... Van a ciegas. Van a ciegas. Y empiezan a experimentar sobre la marcha. Entonces, es terrible porque es como, yo tengo todos los años de mi vida que tengo, tengo 20, 30 años mirándome la cara, sé lo que me conviene o no, porque ya lo he probado en mí. Y viene una persona que jamás en tu vida ha visto a alguien como tú, para colmo, y no sabe, y empiezan a... Yo cuando veo, perdón voy a decirlo, yo cuando veo que empiezan a ligar bases, digo, la... No voy a decir ninguna mala palabra, pero es como... No la puedes decir, mi amor, la puedes decir. No, 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 no. La puedes decir con todo gusto, con todo gusto. Por esas mismas razones, perdón, que la mayoría, y las chicas creo que van a decir que sí, porque todas las que estamos acá hemos trabajado, todas andamos con nuestros maquillados y nuestras bases. Sí, lo tengo literalmente ahora en la cartera. No solo eso, tengo mis peines, mis cremas... Hablemos de eso. Hablemos de eso. No, del pelo. Hablemos de eso. Como mujeres negras, todas, cuando nos llaman, se supone que los profesionales que están allí deberían saber tratar con todo tipo de personas, porque si usted no sabe maquillar a una modelo negra, usted sabe maquillar a la magente blanca. Diga, yo no soy maquilladora, yo sé maquillar a gente blanca. Perfecto. Yo no soy estilista, yo sé estilizar a gente blanca. Exacto. Porque sí, nosotras tenemos que llevar nuestro propio maquillaje. Irnos peinadas. Irnos peinadas y decirle a la maquilladora, es porque llega un momento donde te ma... No, no, yo sé. Y tú dices, bueno, voy a confiar. Y tú ves, y tú dices, uh, quedas gris. Y aparte hay mucho ego en este mundo, que eso es a lo que hay que decir, lo de las cosas malas. Hay mucho ego. La persona ni siquiera te pregunta, porque hay muchas veces que yo entiendo que si hacemos un editorial, que es una foto donde generalmente se juega un poco con el make-up y se hacen cosas más estrafalarias, está perfecto. Eso es más tirando a la parte artística del modelaje. Pero cuando hacemos cosas comerciales, que lo ideal es que nos veamos bien, ¿sí? No podés ponerte a inventar cosas que no van. Yo creo que hay una falta de preparación aquí en Profesionales acerca de la mujer negra, de su pelo, de su make-up y también los colores. No puede ser que muchos hayan estudiado maquillaje y no sepan colorimetría. No saben. Te ponen un rosado blanco que parece que es una muerta, porque parece que alguien, no sé, que levantaste un ataúd. Sumo un dato. No, en las escuelas argentinas de maquillaje tienen clases de pieles y las pieles negras no se enseñan en la currícula. Se cobra la parte. Se cobra la parte. Hay un curro también con eso. No puede ser que la gente... Hay que aclarar. La única... Y hay que ser... La única que da... O sea, estamos hablando del contexto argentino porque ya sé lo que viene en los comentarios, gente. Así es todo. Es porque estamos en Buenos Aires. Vivimos aquí, coño. ¿Qué mierda más quieren? Pero esto pasa en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. En toda Latinoamérica. De que no hay maquilladores para mujeres negras y tampoco estilistas. Voy a resaltar porque en Buenos Aires la única que da maquillaje o da curso de maquillaje es una mujer que se llama Natacha Nina. Dominicana también. Y es porque es dominicana y porque también es negra. Sí, sí, sí. O sea, porque también es negra y porque mi mejor que también lo padeció. Sí, sí, sí. Y entendió... Y entendió que... Eso. Natacha me dejó una publicidad acá, así que la voy cobrando. Y es eso. Y es tan como que... Uh, cuando tú llegas a trabajar. Hablemos de algo que es evidente. Porque la gente crea que porque hay muchas mujeres, muchas mujeres negras, no existe el racismo en el modelaje. Eh, cuénteme eso. Voy a dejar que ustedes hablen porque ustedes son... No existe el racismo. ¿Existe el racismo en el modelaje? Sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. ¿Y cómo se expresa? Porque la gente dirá, no, pero si están todas en todos los lugares, en todas las vallas. Eh, ¿cómo? Yo creo que con... Muchas veces, porque el racismo muchas veces no es explícito. Son pequeñas cosas que la gente hace. Y muchas veces es como... Te sacan un par de fotitos y estás como desrelleno. El token. Desrelleno. ¿Entienden? Entonces es como... Están ahí como rellenando en el fondo. Totalmente. A ver, todas estas cosas, igual que mencionábamos antes, son micro... Micro racismo. Micro racismo. Sí, sí, sí. Este, si yo llego a una producción, a una campaña, lo que sea, y hay peinador y maquillador para todas las otras chicas y yo me tengo que arreglar sola al lado... Eso es racismo. Es racismo. Claro, sí. Por supuesto que lo es. Totalmente. Totalmente. Están seteadas para una piel mucho más clara que la mía y no son capaces de setearlas para mí o para otro compañero que esté en la misma situación que yo. No me están teniendo en cuenta, por más que sabían que yo iba a ir. Exactamente. Exactamente. Y eso es racismo. Exactamente. Está lleno de racismo. O sea, ellos no te tienen en cuenta, te invisibilizan. O sea, te siguen tratando como una cosa. Sí, y más cuando haces en grupo, porque quizás cuando eres tú la única modelo que vas a... Ahí obviamente van a tener en cuenta algunas otras cosas. Pero cuando hay una producción de fotos donde son dos o tres más, y ahí generalmente estás en la cola. Sí. Hablemos del tema monetario. ¿Les ha pasado que a otras, estando en un mismo grupo, a modelos blancos le paguen más que a ustedes? Si se enteran. Viste que uno pregunta. Yo lo que hago es preguntar a veces. Sí, yo creo... Sí, obviamente pasa. Pero bueno, yo creo que también es, como modelo también, informarse de cuánto es que están cobrando. Nosotras, yo aprendí de mi hermana. Chicas, apunten, apunten eso. Yo aprendí de mi hermana porque mi hermana, desde que arrancó, dijo, yo voy a cobrar esto y listo. Sí. Y se cobra bien. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, somos hermanas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es informarse y saber cuánto más o menos se está cobrando y cobrar lo que corresponde. Porque si realmente te quieren muchas veces, lo pagan. Lo pagan. No tienen problema en pagarlo. Mensaje para las niñas que van a empezar. Usted es una modelo como cualquier otra. Sí. Usted es una mujer negra y es modelo como cualquier otra. Por ende, usted merece el mismo respeto, el mismo cuidado y la misma paga que cualquier otra. Por supuesto. Ah, que tiene 10 años. No, minte. Si te están llamando, es porque te necesitan ahí. Totalmente. Sí, exacto. Que la otra, que bueno, que no sé, se junto a Pampita. A mí me importa, Pampita. Yo vengo aparte. Digo Pampita porque es una referencia. A Pam. Sí. A Argentina. Sí. Una de las cosas que yo me, que yo vi que, entramos en otro tema, pero la sororidad se pierde, me parece, que ahí en el modelaje. Cuando se trata de nosotras, ¿me explico? O sea, voy a poner en contexto. Si a ti, si se busca de cuidar siempre a la modelo, de cuidarla, como que nosotros, como que, no, ella se ve bien, no importa. A mí me pasa como que, no, 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 ella está bien así, ella es negra, se ve bien. Y las otras mujeres no dicen nada. O como que, estamos en un grupo de mujeres donde está la sororidad hacia otra mujer negra. Ahí como que se pierde. O les ha pasado. A mí me pasó. Y yo digo como que, o sea, todos están viendo lo que están haciendo conmigo, todas están viendo y nadie me va a decir nada. Porque también lo tienen naturalizado y porque es lo mismo para mí que es una cuestión de desconocimiento. Y el desconocimiento en un montón de casos es puro privilegio. Porque nosotras estamos informadas de todo esto porque lo pasamos y lo vivimos. Si no, por ahí, sería cosa que lo dejaríamos pasar por alto. O sea, muchas veces uno tiene que informarse porque no le queda de otra. Y el privilegio, o sea, la ignorancia es un privilegio. Y muchas de las modelos blancas, al igual que los maquilladores y el staff, no tienen idea. Pero no les importa. Y no lo hacen de mal. No lo sufren. Entonces, no entienden tampoco lo que implica eso. A mí me pasó que cuando empecé a trabajar, estoy hablando 2017, duramente, 2018, conocí a dos modelos más que trabajaban con las marcas que yo estaba trabajando en ese momento. Light skin, básicamente. Entonces, yo era la más dark skin, o sea, la que tenía la piel más oscura de todas. Y me pasó en el 60% de los casos que yo era la única modelo que entraba sin maquillar. La única modelo que entraba sin maquillar. O sea, tres horas previas de maquillaje y de peinado, donde todas las maquillaban y la peinaban. Y cuando se encontraban conmigo, era como... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos con ella? Y yo tuve crisis, ataques de... Una vez estaba brotadísima de acné. Nadie, nadie, cuando tienes... O sea, no es que nadie. Hay mucha gente que estos temas, porque implican mucho, o sea, de tu autoestima, te estás mostrando. Y aparte, ¿qué pasa con esto? No, para no perderme. Mucha gente está con una crisis de acné grave, o sea, brotadísimo. No sale a la calle o se saca una foto con una luz acá y lo sube para que lo vea todo el país o todo el mundo. Porque lo harías tú, claro. ¿Por qué lo haría yo? ¿Y por qué no lo hacen con el resto de las modelos? O sea, si existe un maquillador, un peinador, un estilista, es porque la moda sabe que es imprescindible para que el producto funcione. Total. Si a mí no me lo están brindando, cuando se sabe que a todas las otras modelos también, es porque acá hay un problema que básicamente es racismo, para no tener que explicarlo de otra manera. Totalmente. Totalmente. Cuando, perdón, cuando yo me daban mis ataques, o sea, en un momento yo recuerdo que estaba brotadísima y me dijeron, me empezaron, no tenían base para mi color y empezaron a utilizar un corrector blanco. Entonces, la cara era como, te le juro que eran 20 tonos. Permiso, ¿eh? ¿Era esto? Salió la mujer y quedó horrorizada, o sea, la dueña de la marca llegó y quedó horrorizada. Y dice, pero no, no puede ser, pero ¿por qué? Y no me quería hacer sentir mal. Y dice, vos sos preciosa, no sé qué dice. La chica, bueno, no, no, ella igual es muy linda. Mirá la alpier que tiene. Chica, la luz estaba brotada. Que después de eso tuve que tomar pastillas para el acné, o sea, y me, todo el mundo se quedó así y al final yo salí sin maquillaje y yo estaba al lado de una, de una, éramos dos modelos en ese caso, estaba la otra modelo, maquillada divina, preciosa. Una chica muy linda y estaba toda la ciudad, todo Buenos Aires con esos carteles en donde yo estaba sin peinar porque no sabían peinarme y sin maquillaje y con la cara toda brotada. Y yo, aparte de eso, primero que me dio un ataque de crisis de nervios ese día para salir a hacer las fotos y cada vez que yo veía eso, que todavía me etiquetan aparte en Instagram las fotos, no saben la dismorfia y la disforia corporal que crea esto. Y lo duro que es, porque aparte no tenés el control de tu imagen, el otro elige la foto. Estás a merced de otro. Imagínate verte en todo un país tu cara que a ti no te gusta y tú y mal. Porque pasa eso de, no, estás bien, eso es divina. No, mi amor, yo soy una mujer como cualquier otra, me salía acné, tengo hormonas, tengo la piel grasa, no sé qué más. No sigan estos, exotificándonos como que, a mí también me pasó un día en una publicidad y yo esperando para que me maquillase. Y yo que pasa, uno pasa en la otra y a grabar. Te dejan de último. Y yo, cuando yo, no, me puso maquilladores. No, en la publicidad. Todo, maquilladores, tú sabes que tú eres, sabes quién eres tú. Te la debo. Maquilladores top, ¿qué? La tipa me puso una sombra dorada, yo con ojeras, porque la relación fue a las 4 de la mañana, con una ojera y tengo un bebé. Así, tipo, como que, estás divina. Esa es la nena. No, en la publicidad pasa muy seguido. Yo hago mucha publicidad y la verdad que muchas veces. Te mandan a cara lavada. Te mandan a cara lavada. Y en los desfiles, ni contarte. Al menos aquí en Argentina, no sé cómo ser en otro lado. Pero a mí, me dejan de último. Cuando ven mi pelo, yo tengo un pelo afro, así gigante. Me ven mi pelo, los peluqueros se asustan. Se asustan directamente. No me quieren tocar el pelo. Y no lo disimulan. No, porque ni siquiera es como que... Dicen no. Ay, ese pelo. A mí me sucedió que peluquero top, 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 me llenó de aceite el pelo. Aceitecito. Y era como que me caían unos rulos duros, así para abajo, para una campaña. Y yo no podía creer que ese hombre tuviera el reconocimiento de ser un mega estilista, como decían. Porque vos decís, no puede ser lo que... Yo estoy viendo que este chabonizo acá no está reflejado en su supuesto talento. Porque es que ahí se le va el talento. O sea, ahí se le va el talento. Quizás lo sea, pero con mujeres blancas. Exactamente. Pero yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es aclarar si en su vida nunca maquillaron a una chica negra, aclárenlo antes de aceptar un trabajo o pregúntenle a la modelo qué te queda bien. Porque yo hay veces que veo que tienen mi tono de base y se ponen a buscar uno mucho más oscuro porque siempre... Y terminás con la cara... Terminar con la cara blanca es horrible, pero terminar con la cara más oscura también no queda bien porque se nota. Entonces pregúntenle, no den ese ego de lado porque no es que nosotras tengamos un problema con los maquilladores porque después piensan que somos nosotras las mujeres negras, que tenemos un problema con los maquilladores. Pero ustedes tienen tanto ego que no pueden ni siquiera preguntarle qué color te va si no saben. Se ponen a probar. No tienen esa humanidad de... Porque nosotros somos personas, no es que seamos modelo listo, somos un pedazo de... De carne. Claro, y estamos ahí para que ustedes hagan lo que quieran. Si no saben, avisen. Y no se tomen mal cuando alguien le dice que no le quedó bien algo porque a todo el mundo le puede pasar. Es la primera vez que me maquillas en la vida y quizás yo me maquillo, tengo 30 años, o sea, conozco mi cara 30 años viéndome la cara en el espejo, vas a saber tú más que yo. De mí. Hablemos de los colores. Hablemos de los colores. Les pasa siempre que, por ejemplo, si ven el maquillaje de María Ángel, esos tipos de colores como que, no, no, negro no nos podemos poner. Es como que no... Hay una sección de colores que la gente quiere jugar cuando eres una modelo negra que es brillante. Dame colores, dame naranja, dame verde. Dorado. Dame dorado. Blanco, mucho blanco. Mucho blanco. Como que hay una cierta paleta para nosotras, como que otra paleta, ¿no? Sí, sí, sí. Les ha pasado como que, ay, ese color no te va bien. Dices, pero yo me lo he puesto antes de colores. Bueno, sí, había una discusión muy... que se daba mucho con el tema, por ejemplo, de los nude, los famosos. ¡Ah! Básicamente es color piel. Entonces vienen... Los nude que son... Nude es gente blanca, digámoslo. Claro. Son nude que hay, es gente blanca. Entonces vienen, a mí me pasaba mucho con los labiales, vienen con un labial nude. O sea, carne, pero carne blanca. O sea, vamos a hablar en términos de carne. No, mío. Entonces, yo muchas veces le decía, ¿por qué no usas una gama de mis colores? O sea, yo soy, lo más parecido a un color es un marrón. Entonces, utiliza los marrones, o cuando vienen a hacerte un make-up, no make-up, que será como un make-up natural, y te ponen una sombra dorada. ¿De dónde tú me ves dorada? ¿De dónde? O sea, usa un marrón. Es como una cuestión básica de colorimetría. O sea, después volvemos al punto de que en las escuelas no lo enseñan, lo tienen aparte. Entonces, el que puede lo paga. Sí, también hay una cuestión, claro, hay una cuestión de privilegio. Exacto. De cómo se aprovechan las marcas. Y vienen con este tema de que, sí, o sea, van a hacer un make-up, no make-up, donde todas las modelos intentan hacer un color, o sea, un maquillaje que parezca que no está maquillada, y ves a la modelo negra y tiene siempre un labial rosa, pálido bebé, que parece que tiene 40 grados de fiebre, y unas sombras, tipo... No, y porque si ella se puede poner un vestido negro espectacular, ¿por qué yo no? Exacto, también. O sea, porque si o si tengo que ponerme el blanco. Entiendo que el contraste, gente, sí, con mi piel se va bien el blanco. Pero también puedo poner otro color, porque no puedo poner un marrón. Porque siempre tenemos que tener unos colores tan... Porque todas las modelos blancas se ponen... O sea, modelos blancos pueden ponerse todos los colores, y nosotros sí o sí... Algunos colores específicos para nosotras. Sí. Y hago una aclaración, porque la gente dirá, ay, se quejan de todo. No, o sea, estamos hablando de que si hay un plan de trabajo igual para todas, ¿por qué? Para una es distinto, y ya, casualidad, esa es negra. Sí. Ese es el tema de todo esto. Los animal print, los brillos, las pedrería, todos los colores primarios, toda... La mujer negra siempre va a tener todos esos. Exacto. O perdón, a mí me pasaba mucho también esto de decirme... Un ejemplo, estábamos en una grabación, y era, no, a ella no le pongan aceite en la piel, porque va a opacar al resto, porque va a brillar mucho. Y yo estaba con la piel ceniza, y todas las otras modelos blancas me dicen que eres hidratada. Sí, otra, otra, tipo, no, a ella no le pongamos esto, porque llama mucho la atención. O no, o también... O a ella, aténle el pelo, o a ella no le pongan esa ropa, porque es un montón. Sí, sí, es como, no, no, bajala, bajala, porque es mucho al lado de la... Sí, 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 la palabra es bajala, bajala, menos, 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 siempre menos. Nunca hace, nunca más. Sí, sí, sí. Y tienen que decir, ah, no, porque le queda demasiado, es medio, como que... Está como asociado a la vulgaridad, ¿no? A veces nuestro cuerpo, nosotras, por eso quieren ponernos lo más... Voy a decirlo, entre comillas, qué imposible. Por eso es porque, básicamente, ya siendo negra somos muchos. Claro, claro, bueno, gracias. Ya es negro es mucho. Mucha rareza para ellos. Ni siquiera es mucho bueno, es mucho... Como que, ya es negra, no me le pongan más nada, porque ya es negra. Ahora, hablemos de algo que pasa en el mundo del modelaje, con todas las modelos, pero quiero saber si esto se exacerba como el negro. Esto de la persecución sexual de productores, fotógrafos, sé que muchas modelos padecen esto, pero como modelos negras, creo que se atreven mucho más a tomar mi número, si quieres participar te doy esto, pocas hay, como tú hay, así que yo podría llevarte a... ¿Le han llegado ese tipo de ofertas, que ya sabemos, asquerosas? A mí no tanto, la verdad, siempre me manejé en un buen ámbito de mi trabajo, entonces como que, realmente con la gente que trabajé siempre fue profesional. O sea, nunca me crucé con un loco que... nada. Pero yo he tenido suerte, sé que no es algo que le pasa a todas las chicas, no es que sea lo más común, pero yo he tenido el privilegio de no tener que cruzarme con ese tipo de gente, al menos en mi trabajo. ¿Tú, Gaby? No, por suerte, igual que Mari, la gente con la que me tocó trabajar es muy ubicada, muy respetuosa, más allá de todas estas cosas que nosotras comentamos, ya sabemos que, bueno, más o menos lo normal en ser una modelo negra, lamentablemente, pero por suerte no tuve que vivir situaciones de acoso, ni de abuso de ese estilo. Sé que hay otras chicas que sí, que bueno, mi solidaridad con ellas, pero bueno, no fue mi caso, gracias a Dios. ¿Tú, María Ángel? No, el mío tampoco. Es que María Ángel es muy fuerte. María Ángel. María Ángel los revolea. Si ustedes vieron la primera temporada de Negruna, sabrán por qué digo que María Ángel los revolea, los que estrellan. Sí, yo tengo mucho carácter, pero a mí, gracias, también, no me ha pasado, no me ha pasado para nada eso. Bien, bien que no te haya pasado. A mí lo que me pasó fue una vez como que, era como que, y eran como, eran otras mujeres como que, se sintió muy heavy de, es que, qué bella, te ves mi psicólogo. Ay, eso sí, eso sí. Ese tipo de comentarios. Claro, tú dices como, pero no es un comentario que, qué linda, guau, que éramos, no como, súper sexistas. Ay, no puede ni ser el cuerpo que tenés, la cara que llevas. Si usted es hombre o mujer, y está viendo a mujeres modelando en cierta ropa, y usted hace... Eso está mal. Eso está mal. 9-1-1. Eso está mal. Bueno, chicas, hemos llegado al final, pero antes de llegar al final, quiero que todas le den un mensaje a esa niña que nos está viendo, a esa joven que nos está viendo, o a esa mujer negra, que tampoco hace falta ser joven para ser muero. ¿Cuál es el consejo que le darían, siendo mujeres negras, dentro del mundo del modelaje? Yo diría que se animen, que traten de no compararse, que busquen referencias sanas a su alrededor y a sus círculos de mujeres. Sigan a mujeres negras, a modelos negras. No se comparen con las otras, y más con una mujer blanca. No podemos compararnos porque somos completamente, en el sentido de... Estético. Estético, distintas, y que se empiecen a querer lo más que puedan. O sea, traten de quererse cada día, porque yo sé que es difícil. Es decir, todas tenemos inseguridades. No es que las mujeres negras no tenemos inseguridades. Exacto. Las modelos tienen inseguridades. Entonces, es tratar de conocerse, animarse, no a la comparación, y tratar de trabajar en esto. Si realmente te gusta y lo ves como una salida, estudia también. O sea, no te digo que vayas a una agencia, pero sí busca las cosas que te gustan, practica. Y atrón. Y sí, hay que lanzarse y animarse a hacer las cosas, gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Basta de esto de, ay, no, porque no soy suficiente. No, porque decirle, era porque mi cabello es... Tú, hazlo. Tú, hazlo, que después me van a agradecer. Gaby. Yo les recomiendo que tengan mucha, mucha perseverancia. Son más las puertas que te cierran que las que te abren. Al principio, esa es la realidad. Una vez que, bueno, la gente empieza a conocer tu trabajo, te van a llamar por sí mismos, pero no hay que bajar los brazos hasta que eso ocurra. Siempre hay que meterle, hay que confiar también en lo que uno quiere y perseverar, perseverar y continuar siempre. Genial. ¿Tú, Mari? Sí, yo le estoy de acuerdo con todo lo que dicen las chicas. Les sumaría también que, bueno, vayan preparadas sabiendo que van a encontrar actitudes, micro, racismo, racismo estético. Lo van a encontrar. No se lo tomen personal. No es con ustedes. Sí. Es una cuestión sociocultural que pasa y no tiene mucho que ver con ustedes. Anímense, cuiden con quién van a trabajar, pidan referencias, pregúntenos a nosotras si necesitan algo. O sea, yo estoy disponible para responder lo que necesiten. Sí, eso es clave. No se tienen que quedar solas. O sea, siempre que tengan alguna compañera negra ahí, háganse amigas. De hecho, yo a Mari la conocí en una publi hace muchos años y fue la primera persona negra que conocí como trabajando y fue como... ¡Hola! Estamos haciendo una publicidad para Coca-Cola y yo hacía lo que era video y ella hacía fotos. Claro. Fue con la paga. Ay, perdón. No, no, está bien, está bien. Páganos aquí, Coca-Cola. No tengo que pagar. Y recuerdo que la vi y dije, qué preciosa. Y empezamos a hablar. Y bueno, nosotras, mi hermana también y con Abby en Instagram tenemos casi toda la comunidad de modelos y actrices negras. Nos seguimos y nos apoyamos y nos tiramos amor entre todas. Al final, en los créditos, gente, siempre dejo los Instagram de los participantes. O sea, que en los créditos, esperen que van a estar los Instagram de las chicas para que las sigan. Chicas, gracias por haber venido. Gracias por estar en una temporada de Negruna. Gracias por estar. Mi consejo es también como modelo, atrévase. Sí. Sí, somos negras. Y si nosotras podemos, les aseguro que usted también puede. Va a encontrar muchas cosas, pero usted tiene un poder y sabemos el poder que tenemos las mujeres negras. Así que denlo todo. Gente, gracias. Nos vemos en otro episodio de Negrura con sabiduría y con sabrosura. Bye. Chao. 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 Chao.